Alex, llegó nuestra parte favorita del show. Y es... Game Time. Game Time. Y bueno, el juego que tenemos preparado hoy es muy sencillo. Se llama Yo Nunca Nunca o Never Have I Ever. Bossa ya tiene sus yo sí, yo no paletitas. Y Freddy y yo vamos a compartir. Así que, sin más por el momento, voy con la primera. Yo Nunca Nunca me he olvidado de la letra de mis canciones. Yo nunca, porque no tengo canciones. Yo siempre me he olvidado de toda la letra de todas las canciones. Así que sí. Ay, yo nunca, porque me las sé todas. Ok. La siguiente. Bossa. Yo Nunca Nunca he mentido sobre mi edad. Cuando era niño. ¿Sí? Sí, cuando era niño. ¿Qué te hacías de los 21 años cuando ibas a los antros en Panamá? No, al contrario. Cuando tenía como 14, decía que tenía 16. All right. Para libertar a las ladies. Oye. Ok. Yo Nunca Nunca he besado a una o un fan. Yo Nunca. ¿Tú? ¿Vos? Yo sí. No sé. Es que han pasado tantas cosas. No quiere contestar. Ah, ok. Lo dejamos ahí, pues. Como en México, bendigo, mantigo, no quiere decir nada. Ok. Yo Nunca Nunca he ido a trabajar con resaca. Me estoy perdiendo. Obvio. Todos. Como de los 25 a los 27. Pero en Telemundo, nunca. Ay, sí. Ajá. Ok. Yo Nunca Nunca he sido más que amigos con otra celebrity. Ya, dinos, por favor. No nos estás diciendo nada. ¿Sí o no? Eso es un sí. ¿Con quién? No, no. Así tampoco. Que nos cuente. Bueno, ok. Yo Nunca Nunca he sido parte del Mile High Club. ¿Sabes qué es eso? No, iba a preguntar. Cuando lo haces en el aire en un avión. Cuando vas en el avión y te metes al baño con tu pareja y haces demás. No, eso nunca ha pasado. No, yo tampoco. Todavía. Cuando uno viaja en rat class no se puede. Yo tampoco. Yo creo que cuando vas en rat class. En privado se puede. Está más fácil. Pero cuando uno va en el 25B está en chino. Ok. Te toca a ti. Yo Nunca Nunca he leído los mensajes de mi pareja. Así. A ver, sí. Obvio. Pero el que busca encuentra, así que es peor. Sí. Yo cuando me portaba mal. No, pero es por encimita. Lo hacía para no sentirme tan mal. No tiene sentido. ¿Y tú? Por encimita, así como que. No, ok, no. No. Ok. Sí, ya. Ok, ok. ¿Una más o no? Una más. Yo Nunca Nunca he tenido un amor de una noche. Obvio, sí. Yo también di que sí. No seas mentiroso. Ahí está. Ey, 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 tú, tú, tú ahí. No te vayas. ¿Te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está. Click, suscríbete, like, coment, click, la campanita. Dale, you got us.